Me gustaría poner los acordes a la canción versión de Sergio Dalma Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo no te quiero amarte yo no te pido la luna muy dentro de mi mano yo te pido a la vida yo te pido a morir de mi casa en la tierra y en la tierra y en el mundo yo voy a morir por el contra del viento con los perros y con los sentimientos y con los perros de la vida siempre vemos en el control de mi amor con los perros de la vida y en la vida y en la vida y en la vida y en la vida mi vida y en la vida como quieres por ti yo te pido a la luz tanto le quiero un amor Yo quiero tener la locura que un día a vivir en su venida Yo sé mi mamita, yo sé mi mamita 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 Yo sé mi mamita Yo quiero tener la locura que un día a vivir en su venida Yo sé mi mamita, yo sé mi mamita Yo sé mi mamita, yo sé mi mamita Yo sé mi mamita, yo sé mi mamita Gracias por ver el video.